¿Alguna vez has sentido que el mundo a tu alrededor no es como debería ser? Imagina por un momento que despiertas y tu realidad ha cambiado sutilmente. Carreteras desconocidas, edificios que no deberían existir, y hasta la historia de tu vida parece haber sido reescrita. ¿Te atreverías a considerar que has cruzado un umbral hacia lo desconocido? ¿Podría ser que, como en los casos que contaremos, hayas traspasado las fronteras de nuestra dimensión? El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Un hombre conocido solo como Michael tuvo una experiencia de este tipo mientras conducía desde el territorio de la capital australiana hasta Nueva Gales del Sur, en Australia. Viajaba por una serie de carreteras que atraviesan un territorio accidentado en el que se alternan espesos bosques y remotas llanuras dispersas, en una ruta que debería haberle llevado a su destino en unas dos o tres horas. Mientras conducía, viendo cómo las llanuras daban paso a bosques que volvían a fundirse en llanuras, Michael afirmó que empezó a tener la clara sensación de que llevaba conduciendo mucho más de tres horas. Así que paró el coche para descansar y echar un vistazo. Era una noche tranquila y despejada, y en ese momento nada parecía estar fuera de lugar. Pero las cosas no tardaron en volverse extrañas. Empezó cuando miró la luna y se dio cuenta de que parecía mucho más baja y brillante. Asombrado por este desconcertante fenómeno, salió en busca de un campo donde pudiera ver mejor esta extraña y brillante luna. Después de atravesar la maleza, llegó a un campo abierto que parecía haber sido arado recientemente. Y cuando levantó la vista para ver la luna de nuevo, dice que se hizo evidente de que no era la luna en absoluto, sino más bien un foco cegadoramente brillante. Tan brillante de hecho, que tuvo que levantar las manos para protegerse los ojos de su intensidad. De repente se vio inmerso en la oscuridad cuando el foco se apagó, para volver a quedar bañado por la luz cuando se encendió otro foco orientado en otra dirección. Iluminado por el haz del foco, Michael afirmó que podía ver la forma de lo que parecía ser un espantapájaros, que además parecía moverse, ya fuera por el viento o por alguna fuerza propia. Inquieto, Michael se apresuró a volver a su coche y arrancó el motor. Antes de irse, echó otro vistazo al lugar donde había estado el foco y se dio cuenta de que ya no estaba ahí. Y sin embargo, todo el campo estaba inundado de luz, como si hubiese sido iluminado por él. Y lo que era más extraño, no había ni rastro de los árboles ni de maleza que había tenido que atravesar para llegar hasta el campo. Mientras el sorprendido Michael miraba, afirma que la luz del campo comenzó a encogerse y contraerse hasta que se convirtió en un haz brillante enfocado en lo que parecía ser un hombre de pie en el centro del campo. En la mano del hombre había una pistola y cada vez que Michael se movía, el desconocido movía la pistola hacia arriba poco a poco hasta que apuntó a su propia cabeza, como si planease dispararse a sí mismo. Michael se quedó inmóvil sin saber qué hacer durante un rato, tanto él como el desconocido. Pero cuando Michael se cansó, sus manos y piernas empezaron a temblar, lo que hizo que el misterioso desconocido subiera inexorablemente la pistola hasta apuntarle directamente a la cabeza. Fue entonces cuando el extraño hombre comenzó a llorar y aunque estaba lejos, Michael pudo distinguir lo que parecían ser cortes en su cuerpo que extrañamente no sangraban. Mientras lloraba, el hombre levantó la otra mano y señaló a su izquierda. Antes de pronunciar, en un aullido desgarrador, aquí. En ese momento se disparó el arma y Michael levantó las manos para bloquear la macabra visión. Cuando apartó las manos para mirar, se dio cuenta de que estaba en su coche y que había sido teletransportado de alguna manera al centro del campo. Y además, no había ni rastro del desconocido que había estado ahí de pie. Desorientado y confuso, Michael se marchó. Pero curioso por el extraño incidente, parecido a un sueño, Michael volvió al lugar unos días más tarde. De día, claro está. Cuando llegó, encontró el campo, pero de nuevo rodeado de bosque. Se aventuró hacia el lugar donde recordaba haber visto al desconocido y miró hacia donde había estado señalando. Al mirar a lo lejos, afirma que pudo ver una casa. Y a través de la ventana de la casa, pudo distinguir la forma de un hombre que, por alguna razón inexplicable, estaba boca abajo. Michael afirma que volvió a casa a un millón de kilómetros por hora y que nunca volvió a tomar esa ruta. Es difícil entender el caso. ¿Se trata de un ejemplo de viaje a otra dimensión o simplemente una alucinación particularmente potente y extraña? Las carreteras parecen conducir a lugares distintos del destino previsto. Y otro caso de alguien que parece conducir a otra dimensión es el de cuatro estudiantes que regresaban a la Universidad del Sur de Utah después de asistir a un rodeo en 1972. Alrededor de las 10 de la noche, se acercaron a la frontera de Utah con Nevada, rodeados de desérticas tierras baldías, y tomaron una bifurcación en la carretera que les llevó a través de un lugar llamado Canyon Gadianton. Mientras conducían, afirmaron que la carretera se transformó de repente y misteriosamente de asfalto negro a cemento blanco y dieron media vuelta para volver por otro camino. Después de dar la vuelta, se encontraron conduciendo entre pinos y campos de hierba, sin rastros del desierto de seco a la vista. Confundidas y sin saber dónde estaban, las chicas decidieron parar y pedir indicaciones en lo que parecía ser una especie de taberna solitaria junto a la carretera. Al llegar al establecimiento, una de las chicas empezó a gritar asustada y cuando las demás miraron para ver qué la había alterado, se encontraron con la extraña visión de lo que parecían ser cuatro naves con forma de huevo que parecían montadas sobre ruedas y de las que emanaban haces de luz. Cuando las asustadas jóvenes se alejaron a toda velocidad, los extraños vehículos comenzaron a perseguirlas a toda velocidad, sin que se supiera cuál era su propósito. En su desesperada carrera por escapar, las mujeres se salieron de la carretera, perdieron el control e impactaron contra el lecho seco de un arroyo, tras lo cual regresaron al arcén de la autopista y fueron ayudadas por un policía estatal que no sabía qué pensar de la extravagante historia que le habían contado a las cuatro jóvenes. Curiosamente se descubrió que aunque el vehículo había sido encontrado a unos 3 kilómetros de la autopista, las huellas de los neumáticos se habían detenido bruscamente a sólo 1200 metros, por lo que no estaba claro cómo habían podido recorrer esa distancia sin dejar ninguna huella ni señal de que el vehículo hubiera pasado por ahí. La camioneta, bastante nueva, también le faltaba un tapacugos que se había desprendido y no se podía localizar por ninguna parte. ¿Estas cuatro jóvenes viajaron de algún modo a través de la frontera entre los mundos y acabaron en otra dimensión o se trata sólo de un extraño cuento chino? Alrededor de las 7 de la tarde del 15 de agosto de 1960, Kathy Kramer, una niña de 6 años de Woods Hole, Massachusetts, desapareció de la habitación de su casa. Sus padres la habían vigilado mientras dormía y al minuto siguiente había desaparecido sin dejar rastro. Cuando llegaron las autoridades, registraron la casa de arriba a abajo y no encontraron signos de que hubieran forzado la entrada ni tampoco rastros de lucha. La cama de Kathy parecía estar en un estado tranquilo, sin signos de haber sido molestada en ningún tipo de enfrentamiento. La ventana de la habitación también estaba cerrada por dentro y no mostraba signos de que nadie hubiese entrado o salido por ahí. Inmediatamente se inició una búsqueda intensiva, compuesta por cientos de personas, entre policías, bomberos, voluntarios, aviadores de la cercana base aérea de Otis y Sabuesos, así como la guardia costera rastreando la costa cercana. Sin embargo, no se pudo encontrar absolutamente ninguna evidencia de la chica desaparecida en ninguna parte. Simplemente había desaparecido la faz de la tierra. Más tarde a las 3 a.m. de esa misma noche, los padres de Kathy, muy preocupados, entraron en su habitación y se sorprendieron al ver a su hija desaparecida durmiendo plácidamente en su cama como si nunca se hubiese ido. Cuando le preguntaron dónde había estado, la niña dio la críptica respuesta de no lo sé. ¿Qué demonios le había pasado a Kathy? ¿Cómo es posible que una niña de 6 años desaparezca de su cama? Eluda una intensa búsqueda por parte de varios profesionales y reaparezca profundamente dormida exactamente de donde se había fumado. ¿Es acaso también un ejemplo de alguien que cruza el velo entre realidades para pasar temporalmente a algún otro mundo o dimensión paralela? No hay nada en ninguno de estos casos que parezca encajar en el mundo, universo, realidad, como quiera llamársele, tal y como lo conocemos. Estas historias de viajes entre dimensiones quedan totalmente fuera de nuestra capacidad para explicarlas en términos de la física que conocemos. Se trata de casos que habitan en un reino en los confines más extraños del universo, al acecho de lo extraño, que quizás nunca lleguemos a comprender del todo. Aunque puede que llegue un momento en que demostremos que existen dimensiones alternativas y que otros universos se acurrucan a nuestro alrededor, no se sabe con certeza si también será posible viajar entre ellos o si esto quedará para siempre en el terreno de la ciencia ficción y la imaginación. Mientras tanto, ¿qué hacemos con estos casos de personas que afirman haber saltado ya a esa frontera entre universos? ¿Cómo clasificamos o explicamos estas historias? ¿Puede ser lo que realmente ellos dicen? ¿O tal vez tienen una explicación más racional como engaños o alucinaciones? Por ahora siguen siendo un extraño y tentador atisbo de lo que puede ocurrir cuando salimos de nuestra realidad conocida y viajamos a los confines de nuestra comprensión del universo para volar a extraños dominios que siguen desafiando obstinadamente la comprensión convencional. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, consiguiera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche. ¡Gracias! ¡Gracias!